Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. Como todos los días, empezamos con los titulares. Y hoy, obviamente, vamos a repasar lo que ha dado de sí el comienzo de fiestas, o mejor dicho, de prefiestas. Hemos tenido cortes, desenjaule y otras actividades. Recuerden que mañana será el Día Grande Medina del Campo y que por el momento esta noche tenemos las Peña Olimpiadas. Les vamos a mostrar, obviamente, esas imágenes que nos ha dejado ya el prefiestas de Medina del Campo desde fin de semana. Y también les contaremos, por ejemplo, cuestiones como quién ha sido el ganador de los cortes del sábado o cómo se vivía ayer con sabor agridulce la jornada de autos locos. Y como todos los días también, haremos también repaso de la política. Porque, aparte de eso, hoy tenemos pleno en el Ayuntamiento de Medina del Campo. Recuerden que lo podrán ver después en Telemedina, Canal 9. Hoy reseñaremos algunas cuestiones que se presentan en la sesión plenaria. Y en Comarca veremos imágenes espectaculares e impactantes de otros encierros, como por ejemplo el de Cuellar de este fin de semana. Intentemos también que en Medina del Campo no se repitan esas imágenes impresionantes que enseguida les vamos a mostrar. Y también fiestas en Nava del Rey, porque coinciden con las fiestas de Medina del Campo este fin de semana. De momento, ayer prefiestas ha consistido en una exposición sobre 50 años de las reinas de las fiestas. Y como todos los días, hacemos el repaso a la prensa. Fin de semana de prefiestas en Medina del Campo. Comenzamos con el viernes, con el desenjaule, que conseguía apenas llenar medio graderío del coso de la Raval. Algunos toros, novillos bastante bravos, que serán los protagonistas de los próximos días listos. Los más de 30 toros. El sábado tuvimos toros en Medina del Campo, ya en activo, con los cortes. El zamorano Dani Alonso ganó el duelo entre toro y hombre de la tarde del sábado. Eusebio Sacristán, use de la seca, quedó segundo. Por muy poco, porque el de la seca es uno de los más fuertes de esta temporada. En total, 15 participantes, 15 cortadores que participaron, todos de Castilla y León. Toro Pasión, espectáculos, con circuitos taurinos, apostaba por segundo año por el certamen cuna del corte, con la participación exclusiva de jóvenes de la comunidad de Castilla y León. Novillos, los de la tarde de la ganadería de Paloma Sánchez Rico, con procedencia a Clayrac. Dani Alonso y Eusebio Sacristán, use, se batieron en el duelo final. Se valoró la pureza, la dificultad y la torería. También vimos brillantes a los locales, cartel de medinenses que cortaron en casa, como Jonathan Castaño, Francisco Pisador, alias Legiche, Jesús Sánchez, alias Zazo, Cristian Moras y los jóvenes Adrián Lambás y Daniel Fonseca. Este último, además, debutó aquí en Medina del Campo. Por cierto, para esta temporada, la de Dani Alonso resultó increíble, porque Dani Alonso también resultó ganador este fin de semana en el concurso de cortes de la pedraja de Portillo, con toros de la ganadería El Raso, que dieron buen juego durante toda la tarde. También las fiestas de la pedraja, donde Dani Alonso revalidaba su, en este caso, liderato en el corte puro. También fue día, ese día, el sábado por la tarde, para las motos. Hemos tenido deportes de manos del Motoclub Villa de Medina del Campo, que organizó ese cross en los aledaños del polieportivo Pablo Cáceres, con mucha asistencia el sábado por la tarde. Felicitamos a Marco Alonso, que quedó tercero. El domingo, turno para la bajada de la bandera, donde el tiempo finalmente respetó esta tradición recuperada en Medina del Campo y donde, con mal sabor de boca, nos quedamos con los autos locos, donde solamente participaron tres coches. La coordinadora de peñas de Medina del Campo lamenta la escasa asistencia de peñistas y participantes, en este caso, a los autos locos, participando de forma directa con los autos, y, de momento, sí que sabemos que se están planteando la posibilidad de eliminar este evento para el año que viene, si la participación no consigue, en este caso, responder a la llamada de la coordinadora de peñas. No todo es fiesta, tenemos que hablar también de política, porque esta tarde tenemos sesión plenaria en el Ayuntamiento. Recuerden que luego podrán ver el pleno aquí en Telemedina, Canal 9. Entre las cuestiones que se plantean en el pleno de hoy está la moción que presenta el PP. El Grupo Municipal Popular presentará una moción tendente a evitar una nueva subida del IBI, algo que, según el PP, se conseguiría realizando una revisión a la baja del coeficiente del tipo de gravamen del impuesto para compensar las posibles subidas. También preguntará por una subvención de la Junta de Castilla y León, destinada a mejorar las infraestructuras turísticas municipales. La ayuda era de 7.000 euros, una ayuda que, además, se presentó fuera de plazo. Acora Broker patrocina esta sección. Las fiestas de Nava del Rey coinciden en tiempo con las de Medina del Campo, en los últimos días, principalmente este fin de semana, también han tenido superfiestas. Y una forma curiosa de empezar en esta localidad, en la Navarresa, la hemos encontrado con la exposición 50 años de reinas, en las que se han recuperado fotografías de las que fueron reinas durante los últimos 50 años en la localidad. También se han expuesto los trajes, que han servido para analizar cómo ha cambiado en el tiempo la moda y la celebración de este acto, que ya es tradicional en muchos pueblos, el hecho de contar con la representación de la juventud, en este caso encarnada en las féminas de la localidad durante las fiestas. Se han compartido experiencias y las comparativas, obviamente, han sido irremediables. Y, como saben, Medina del Campo busca su declaración de fiesta de interés turístico internacional para nuestros encierros, con normas incluidas, porque lo que se intenta evitar es, por ejemplo, que Medina sea conocida por la mala conducta en los encierros. Dicho esto, esperamos que estos días no tengamos que hablar de imágenes como estas. Un hombre ha muerto este domingo tras recibir una cornada en el tórax que le ha afectado directamente al corazón en el primer encierro de Cuellar, que junto con Medina tienen los encierros más antiguos de España. El fallecido tenía 63 años y era vecino de Rentería, en Guipúzcoa, pasaba sus vacaciones en Cuellar. El suceso, según algunos testigos, se registraba en torno a las 9 y 20 de la mañana del domingo en la zona del Embudo, la zona de transición entre el final del recorrido de campo y el inicio del urbano, donde un toro rezagado arremetía contra el corredor causándole la muerte prácticamente en el acto. En lo que va de año se han producido ya 12 muertes en este tipo de festejos. La primera llegó el 24 de junio, cuando un hombre de 43 años moría en Moraleja, en Cáceres. Repaso a la prensa. Comenzamos con la voz de Medina. La Junta de Semana Santa prepara ya el VI Congreso Nacional de Cofradías. Juegos autóctonos, bajada de bandera y otros locos en la programación de prefiestas. La tercera edición del certamen Vivero Universitario de Promotores Empresariales premiará a los mejores proyectos innovadores de base tecnológica. El PP presenta en el pleno una moción tendente a evitar una nueva subida del IBI. El Norte de Castilla, Roberto Vidal, quiero hacer lo posible para llegar a Valladolid. Dani Alonso toca el cielo en referencia al concurso de cortes del sábado en Medina del Campo. Y también el cortador Dani Alonso se alza con el premio del concurso de recortes en la pedraja de Portillo. La ministra de Agricultura, con una fotografía, en este caso, de la cita que tuvo lugar el jueves en Ataquines, durante su pregón, el gran revulsivo del PP para las generales. Seducidos por el sonido del órgano en Olmedo, con un curso de órganos este fin de semana. El Imparcial, artículo de opinión, Medina del Campo y El Político. Valladolid es deporte, segunda derrota de pretemporada en referencia al balonmano. Y en lo que se refiere al aspecto taurino, aplausos.es, Fernando Robleño, que finalmente no estará en Medina del Campo el día 6 en la corrida de toros. No he tenido mala suerte, más bien al contrario.